Bienvenidos a Hola chicos, este segundo capítulo es sobre salud mental y COVID-19. Como lo vimos en la sesión anterior, les hablaba acerca de algunas recomendaciones que podemos seguir para cuidar de nosotros mismos y cuidar a los demás. En la sesión del día de hoy voy a hablar un poco acerca de esta enfermedad, cómo surgió, cómo podemos cuidarnos, cómo podemos detectar que podemos tener el COVID-19. Pero bueno, para empezar, vamos a saber qué es el COVID-19. Bueno, el COVID-19 es una enfermedad que es ocasionada por el virus SARS-CoV-2 que nació en la República Popular de China, específicamente en Wuhan. El primer contagiado data del 17 de noviembre del 2019, pero la Organización Mundial de la Salud lo reportó hasta el 31 de diciembre del 2019, de este mismo año. Para saber cuáles son los síntomas de esta enfermedad, en primer lugar tenemos fiebre, también toseca o cansancio. Otros síntomas pueden ser dolor de garganta, dolor de cabeza, dolor en los músculos o en las articulaciones, así como pérdida del olfato o del apetito, náuseas o vómitos o también vértigo. Hay otros síntomas que son más graves e indican que ya tenemos una enfermedad y es necesario acudir a los servicios hospitalarios para que nos valoren. Estos síntomas son dolor en el pecho u opresión también en el pecho o también dificultad para respirar. En caso de tener estos síntomas, es necesario ya tener esta valoración del médico y acudir a los servicios hospitalarios. ¿Qué les pasa a las personas que contraen el virus? El 80% de la población que ha contraído el virus no es necesario que tenga ningún tratamiento hospitalario ni ningún tratamiento médico, solamente con estar aislado en nuestras casas es lo recomendable. El 15% de la población que ha estado enferma por COVID-19 ha tenido consecuencias graves y solamente un 5% de esta población ha sido que ha requerido oxígeno y ha estado en condiciones muy graves de la enfermedad. ¿Cómo es que podemos protegernos del COVID-19? Bueno, en primer lugar, siempre hay que tener en cuenta las recomendaciones y las sugerencias que nos dan nuestras autoridades sanitarias. Es decir, siempre hacer caso a lo que nos digan el gobierno, los hospitales, los médicos y enfermeras. En segundo lugar, usar mascarilla. También mantener la distancia de seguridad entre las personas. No acudir a aglomeraciones, lavarse las manos frecuentemente o también usar gel antibacterial en caso de ser necesario. Y bueno, se preguntarán, es una pregunta que yo también me hice, ¿cuál es la diferencia entre estar aislado o estar en cuarentena? Bueno, estar en cuarentena, es decir, nos referimos cuando una persona ha estado en contacto directo con otra persona que ya estaba enferma por COVID-19. Entonces, esta persona tiene que quedarse en su casa o quedarse en el hospital al menos 14 días. Si presenta unos síntomas ya dependerá de esta persona, pero para asegurarnos que no va a contagiar, 14 días en su casa o 14 días en el hospital. Y cuando nos referimos a aislamiento, hacemos referencia al tiempo que una persona que ya se encuentra enferma, que ya le han hecho pruebas y está positivo por COVID-19, tendrá que seguir en su casa o también en el hospital. Igual, les reitero, en caso de tener síntomas leves, uno puede quedarse en su casa. Pero, si ya uno presenta síntomas graves o presión en el pecho, dificultad para respirar u otras más graves, uno tiene que asistir a los servicios médicos. Y, bueno, ¿qué debo hacer si tengo síntomas de COVID-19? Como lo he comentado, primeramente tenemos que llamar al hospital y decir, tengo síntomas, ¿qué es lo que hago? Y los servicios médicos nos aconsejarán que si la enfermedad no es grave, si lo podemos soportar en nuestra casa, nos quedemos en nuestra casa. Pero, si esto ya tiene síntomas más graves y ya no podemos respirar, ya nos sentimos muy mal, tenemos fiebre de más de 38 grados, tenemos que llamar al médico y decir lo que nos ocurre. Y, en caso de tener que salir, por ejemplo, al hospital en el camino, lo que tenemos que hacer es siempre usar el cubrebocas, la mascarilla, evitar tocar las superficies, toser con el codo y, bueno, llegar a nuestro destino. ¿Existe una vacuna contra el COVID-19? Sí, existen varios laboratorios que están haciendo diferentes vacunas para nuestra aplicación. Es necesario que, pues, nos informemos acerca de cuándo nos toca ir a vacunarnos y, pues, seguir las indicaciones de los médicos, de las enfermeras y de los especialistas en la salud. Y también es necesario, pues, saber cuál es la dosis que nos van a aplicar, si es en una dosis o si es una aplicación de dos dosis, ¿vale? Y acudir también en tiempo y forma a nuestra cita médica para que nos vacunen. Y se preguntarán, ¿existen tratamientos, existen medicamentos que puedan curar este COVID-19? Y la respuesta es no, aún no. La Organización Mundial de la Salud nos comenta que, pues, si bien existen estas vacunas que, pues, ya están repartiéndose entre toda la población, todavía no existen medicamentos o antibióticos que curen este virus. Y es importante comentar que los antibióticos únicamente curan cuando una infección es de tipo bacteriana, es decir, es causada por una bacteria. Pero como este caso es un virus, pues, no lo puede combatir. Y, pues, bueno, chicos, espero que esta información les sea muy útil. La compartan con sus allegados, con sus amigos, con su familia y se sigan informando más acerca de este virus y tener siempre las recomendaciones, seguir siempre las recomendaciones, tener a nuestros contactos de emergencia y cuidarnos a nosotros mismos mediante buenas alimentaciones, manteniendo un ciclo de sueño correcto. Y, pues, eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo.